El Niñatecito El Niñatecito Busca el pañuelo Porque es el recuerdo de mi amorcito Porque es el recuerdo de mi amorcito El Niñatecito Lo voy a buscar Aquel pañuelito Al fondo del mar El Niñatecito Lo voy a buscar Aquel pañuelito Al fondo del mar Pa, 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 pa Pañuelito mío ¿Dónde estará? Pañuelito mío ¿Dónde estará? Si no está en el río Estará en el mar Si no está en el río Estará en el mar Y esto va Para mi gente de los pecas anales Reinaldo Víos Este es el mar ¿Dónde estará? Se no está en el río Pañuelito mío, ¿dónde estará? Pañuelito mío, ¿dónde estará? Si no está en el río, estará en el mar Si no está en el río, estará en el mar En mi yatecito, lo voy a buscar A aquel pañuelito, al fondo del mar En mi yatecito, lo voy a buscar A aquel pañuelito, al fondo del mar En mi yatecito, lo voy a buscar A aquel pañuelito, al fondo del mar En mi yatecito, lo voy a buscar A aquel pañuelito, al fondo del mar En mi yatecito, lo voy a buscar A aquel pañuelito, al fondo del mar En el ángel, sí, no lo sé ¡Aquí está ahí! 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 ¡Aquí está ahí!